Con todos los eventos, tanto culturales y deportivos, que a lo largo del año se van a suceder en la provincia de San Juan y que tan buen resultado nos está dando, siendo un eje en nuestra matriz productiva y diversificada, el turismo, uno de los ejes que hemos definido como un sector que genera empleo, empleo de calidad y que realmente nos está dando muy buen resultado. Esto por un lado. El segundo convenio tiene que ver con un programa de eficiencia energética. Nosotros, ante la situación que hemos tenido, que es el aumento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas, tomamos distintas medidas. Entre otras, algunas financiadas con el CFI. Hace poco firmamos con el CFI dos convenios que tenían que ver con el templazo de calefones eléctricos en los domicilios y la conexión al gas natural también en las redes domiciliarias. Dos acciones que impactan directamente en mejorar el bolsillo de los ciudadanos comunes. Y hoy estamos trabajando en un programa de eficiencia energética. Hemos definido cuatro sectores elegibles, riego agrícola, agroindustria, turismo y comercio, con un costo cero para la etapa de diagnóstico, para los empresarios que quieran llevar adelante este diagnóstico, y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones a la mitad de la tasa normal de mercado para financiar el equipamiento, los cambios tecnológicos que debemos realizar. Y quiero destacar también en esto, esta cuestión de integración, de trabajar entre todos, porque está la universidad que a través del Instituto de Energía Eléctrica es quien va a hacer los estudios, los diagnósticos, está la Agencia de Calidad San Juan a través del Ministerio de la Producción que va a ir eligiendo, que ha elegido seleccionar los sectores, va a trabajar con los empresarios para identificar a qué empresas vamos a llegar con esta asistencia. Está la gente de Ciencia y Técnica, Tulio, también trabajando en este proyecto. En fin, tenemos, y a las cámaras empresariales, por ejemplo, también. En definitiva, está toda la sociedad sanjuanina haciendo un aporte para mejorar nuestro sistema de consumo de energía, buscar ser más competitivos, tener mayor productividad. Creo que esto, donde en la primera etapa son 20 millones de pesos, nos va a permitir mejorar sensiblemente las condiciones de producción y de prestación de servicios de la provincia de San Juan. Así que, ingeniero, nuevamente muchas gracias por el permanente apoyo que usted hace a la provincia de San Juan. Nada más, muchas gracias. Gracias.